...problemas graves que está atravesando nuestra ciudad. Los sistemas vitales de la ciudad están comprometidos. Nosotros tenemos que hacer algo urgentemente. Sisteme la basura. La India está quemando la basura y está empeorando el problema porque al quemarla desprende tóxicos que están en los productos industriales, en los plásticos, que son por un lado cancerígenos y por otro lado suprimen las defensas del cuerpo. Entonces sobrevienen las gripes, que son las infecciones virales y las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas de la garganta, que dicen que es difteria, que no es difteria, porque no hay epidemia de difteria. Es una infección que en condiciones normales pasa como cualquier infección de garganta. Pero por tener las defensas suprimidas por las toxinas que se liberan cuando se quema la basura, esas infecciones se exacerban y entonces están diciendo que es difteria y todo lo demás. Tenemos problemas graves de viabilidad, graves de inseguridad. El alcalde tiene una policía y tiene responsabilidad sobre la seguridad del municipio. Y entonces la alimentación, el mercado mayorista, los mercados municipales, los mercados de economías populares, esos mercados tienen que estar en función de distribuir el alimento al pueblo. Nunca hubo interés en los mataderos municipales, que normalmente los mataderos son de los municipios y todos han sido, los municipios se han desentendido de los mataderos. Teniendo mataderos municipales realmente al servicio del municipio, nosotros podríamos perfectamente poner el kilo de carne en casa entre 25 y 32 mil bolívares como máximo, que son las cuentas que hemos sacado. Entonces, bueno, hay que promover la agricultura urbana y periurbana. Eso le toca a la alcaldía. Bueno, que el Ministerio de Agricultura Urbana ponga los recursos, sí, pero quien tiene los espacios es el municipio, porque son espacios municipales. Es el municipio, es la tierra. Lo otro es que el tema de la recaudación, o sea, no hay una recaudación transparente del impuesto municipal, del impuesto de la patente de Industria y Comercio, se recoge el 0,9% de las ventas totales. Eso recauda más que el señal, porque las empresas pagan al señal un impuesto sobre la renta, o sea, pero cuando no hay renta, no hay ganancia, cuando declaran pérdida, no pagan nada porque hay pérdida. Pero aquí es un impuesto obligado por las ventas. Entonces, tienes que pagar por lo que vendes, y por lo que no vendes también, porque si tú tienes un rubro puesto en la patente de Industria y Comercio, tienes que hacer un pago mínimo por ese rubro. La recaudación está tercerizada, y lo hace una empresa privada.